Será su insistencia, su santa paciencia Que él no se retrata, es fiel a promesas A veces me duele, porque no me suelta Más sé que en sus manos mi vida está puesta Él no me suelta, me tiene aferrado Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos Él nos irrita, conoce mis miedos Él no lo olvida, yo soy su pequeño Me tiene en sus manos Él no me suelta, me tiene aferrado Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos Él no se irrita, conoce mis miedos Él no lo olvida, yo soy su pequeño Él no se irrita, me tiene en sus manos Y en sus manos siempre estaremos Celebrando hoy la fiesta de la Virgen de Fátima Como familia y como amigos Poder celebrar la vida Celebrar hoy el cumpleaños Celebrar el acontecimiento del cumpleaños De Lucero Zapata En la infestensión de toda su familia Doña Lucero Por su vida, por su salud, por su bienestar Un abrazo muy especial Que la Virgen de Fátima me la bendiga en este día Y la colme de todas las gracias Y bendiciones que necesita Un abrazo para todos ustedes Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Está con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Que das parte a tu pueblo En tu obra redentora Concédenos vivir siempre La alegría de la resurrección del Señor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vivir reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Los invito hermanos A escuchar la palabra de Dios Muchas gracias familia La primera lectura Está tomada De los hechos De los apóstoles Pablo salió de Atenas Y se fue a Corinto Donde se encontró Con un judío llamado Aquila Originario del Ponto Que poco antes Había llegado de Italia Junto con su esposa Priscila Debido a que el emperador Claudio Había dado a todos los judíos La orden de salir de Roma Pablo se le juntó Y como tenían el mismo oficio Se puso a trabajar con ellos Su oficio era hacer carpas Y todos los sábados Enseñaba en la sinagoga Y trataba de persuadir A judíos y a griegos Cuando Silas y Timoteo Llegaron a Macedonia Pablo se consagró Enteramente a la predicación Sosteniendo ante los judíos Que el Mesías que esperaban Era Jesús Pero ellos Le hacían oposición Y le insultaban Sacudiéndose el polvo De la ropa Les dijo Ustedes se hacen responsables De lo que les ocurra Yo soy inocente De ahora en adelante Me voy a los paganos Y retirándose de allí Se fue a casa De un hombre llamado Tisio Justo Que ya adoraba a Dios Y cuya casa Estaba contigo A la sinagoga Precisamente Crispo El que fue de la sinagoga Creyó en el Señor Con toda su familia Y muchos corintios Al oír esto Creyeron también Y recibieron el bautismo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor se complace De todas las naciones El Señor se complace De todas las naciones El Señor se complace De todas las naciones Canten al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra Le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor se compadece De todas las naciones El Señor da a conocer Su victoria Revela a las naciones Su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad En favor de la casa De Israel El Señor se compadece De todas las naciones Los confines de la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Aclama al Señor Tierra entera Griten Vitoreen Toquen El Señor se compadece De todas las naciones Se alegra mi alma Por todas sus maravillas Se goza mi alma De cicatriz O la herida Se alegra mi alma Porque iluminó mi día Se goza mi alma El engalanó mi vida Yo cantaré Un canto nuevo Para Él Yo cantaré Un canto nuevo Para Él Entonaré Con alma y cuerpo Para Él Queridos amigos Que diera Doña Lucero El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En la última cena Dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco Ya no me verán Pero esperen otro poco Y entonces podrán verme Algunos de los discípulos Comentaban entre ellos ¿Qué quiere decir Con que dentro de poco Ya no le veremos Pero que esperaremos Otro poco Y entonces podremos verlo Y cuando dice Que retorna al Padre ¿Qué significa ese poco? No entendemos Lo que dice Se dio cuenta Jesús De que querían Preguntarle algo Y le dijeron Se preguntarán ¿Por qué quiero decir Que dentro de poco Ya no me verán Pero que esperen otro poco Y entonces Podrán verme Les aseguro Que va a llorar Y afligirse Pero en el mundo Van a alegrarse Entonces Estarán tristes Pero su tristeza Se convertirá En alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que bendición Estar contigo Doña Lucero En esta Eucaristía Y poder celebrar Y poder celebrar Tu fe Hija Poder celebrar La misericordia De Dios En ti Y poder entender Este mensaje Tan bonito Que nos regala El Señor En esta Eucaristía ¿Sabe cuál es Este mensaje Hija? Que Dios Organiza Todas las cosas Eso me encanta Entender Que Dios Va acomodando Todas las cosas Hacer el camino De nosotros Que Él Va organizando Todas las cositas Lo que pasa Es que nosotros Los seres humanos Somos demasiado Desesperados Nosotros queremos Las cosas ya No sabemos esperar No sabemos Entender Que el tiempo De Dios Para nosotros Es diferente Y cuando uno Se mete En el camino De Dios Uno se preguntará Y tal vez Usted Lucero Y su familia Muchas veces Nos hemos preguntado Oiga Y entonces ¿Cuándo se van A dar las cosas? Y entonces Si hemos venido Rogando por esta Intención ¿Cuándo se van A dar? Y yo siento Que el día Menospensado A la hora Menospensada En el momento En que uno Se espera Ya termina De organizarse Todo Lo que pasa Es que nosotros No lo vemos Porque no tenemos Por qué verlo Sino creerle A Dios Y de alguna manera Cuando uno Deja que Él Vaya haciendo Las cosas Usted lo ha visto Doña Lucero Usted ha visto Como el Señor Va cuadrando Las cositas En el camino Como el Señor Le va regalando A uno las bendiciones Sobre bendiciones Y como el Señor Un día cualquiera Por allá Un 13 de mayo Hace un siglo atrás A unos tres pastorcitos Se les apareció En Cova Diría Y le dijeron Allá A esos tres pastorcitos Que la madre del Señor Venía simplemente Dar un mensaje Bueno Fueron dos mensajes El primero Un mensaje Donde nos está diciendo A todos los seres humanos Que el camino Donde nosotros Tenemos que caminar Es un camino Del amor Un camino Donde uno vuelve A tener esperanzas En el corazón Un camino Un camino De fe Un camino De tranquilidad Un camino De esperanza Y lo segundo Que toda la conversión Que nazca De ese camino Tiene que ser Como una propuesta Del amor Y de ahí Esos pastorcitos Sobre todo Lucía Empezó a predicarle A todo el mundo Que ella se había aparecido Pero es que un día Cualquiera Doña Lucero En un momento Cualquiera En un momento En que uno menos Espera Todas las cosas Se dan Por eso hoy Cuando estamos Celebrando Tu cumpleaños Y estamos Celebrando La vida tuya Hija Y estamos Celebrando Todo lo que Has visto En tu vida De parte Del corazón Del Señor Lo único Que queremos Agradecer Es que tú Has aprendido A esperar Y cuando uno Espera Hace lo que Dice el Salmo De hoy Empieza a cantar Las maravillas Del Señor Porque él nunca Se hace esperar Lo que pasa Es que lo que yo Espero A diferencia De lo que Él espera Son dos cosas Distintas Porque él Se manifiesta En el camino Del ser humano Simple llanamiento Con el tiempo Que él necesita Para que aprendamos A creerle a él Usted es una mujer Bendecida Hija Que cada vez Que las personas Que la rodean En su vida Usted diga Paciencia Que el Señor Todo llega Paciencia Que él está Acomodando Las cositas Paciencia Que todo Se va acomodando En el camino De la vida Y la hora Menospensada En el momento En que uno Menos espere Las bendiciones De Dios Se van dando En la vida De nosotros Quiero desearle De parte De nosotros Los sacerdotes De Monticelo Un feliz cumpleaños Doña Lucero Zapata Junto con su familia Y pedirle al Señor También por la salud Y por la recuperación De su salud Un abrazo Para todos ustedes Que el Señor Los bendiga Y que esta gran fiesta Que celebramos En este día Nos enseñe A saber esperar Que solamente En el camino De la fe Podemos esperar Sabiendo que Él va acomodando Todo A la manera De Dios Y no a la manera De nosotros Bendiciones Que el Señor Te bendiga De los bendiga De nosotros De nosotros Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a... Oremos hermanos para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Súmaras a ti Señor nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio Para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor está con nosotros y con tu espíritu Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte En este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz Dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación Se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, bendito el que viene En nombre del Señor, Hosana en el cielo, santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Estamos ante la presencia de Dios Doña Lucero Hoy junto con su familia que nos hemos reunido A celebrar su vida A contar las bendiciones que el Señor le ha regalado en su existencia Hija, a saber que Él nunca la va a dejar equivocar en la existencia Que aferradito a Él cogidito de su mano Hacemos posible que el camino se vaya llevando más seguro Como usted lo ha visto en su existencia Hija Porque Dios nunca se equivoca y en la vida jamás lo hace Y lo que nos está diciendo hoy en la palabra Es que Dios va acomodando todas las cosas Y nunca se equivoca acomodando las cosas A veces somos impacientes A veces como los niños inquietos queremos ayudarle Pero tal vez lo que tenemos que saber es esperar Y mirar como Dios todo lo va haciendo perfecto En el tiempo de Él Oro por su salud Doña Lucero Por su vida Le doy gracias a Dios por su existencia Y por las bendiciones de lo que significa tener la familia que tiene hija Saber que el Señor la premió como una familia hermosa Que usted ha construido todo el tiempo Enseñándole a esta familia los valores, la unión, el amor La responsabilidad, el trabajo, la disciplina Pero sobre todo la generosidad de estar pendiente entre ellos y con los demás Oramos por el Papa Francisco Por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Y un saludo de paz Que Dios los bendiga Un abrazo muy especial Muchas gracias Amigos este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Amigos este es el Cordero de Dios Amigos este es el Cordero de Dios En calma contigo mismo y mira a dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormentas duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Vivir cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás Tú tienes la llave, abres o cerrarás En calma que es tu vida la que en juego está Y a otros no culpes por tu mediocridad Si alguien te ha fallado es bueno recordar Que también tú lo has hecho, basta de llorar Tú eres valioso, lo creas o no Pero el amor no es amor, sino causo dolor Al igual que el oro por el fuego hay que pasar Purificarlo todo y lo mejor de ti lograr Y aunque hoy se llore, se sanará Solo aquel que ha perdido, sabe también ganar Mira adelante sin ver atrás Vive cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás Tú tienes la llave, abres o cerrarás Tú tienes la llave, abres o cerrarás Doña Lucero encomiendo su vida, su salud Y la bendición de tener con la familia que Dios le ha regalado A la protección, al amparo y al patrocinio de la Santísima Virgen Y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, el Señor está con nosotros Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Que Dios los bendiga Un abrazo muy especial familia Muchas gracias, bendiciones Ando y ando voy buscando En ciudades y poblados Mi voz pregunta y repregunta ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta Que de ti estén hablando Tu voz escucho que me llama En족 Medina Medina